Como sabrás, en Microsoft Excel, al visualizar e imprimir una tabla de datos únicamente aparecerán los encabezados de fila que se muestran en la primera hoja. De manera que, si los datos superan la extensión de una página, su encabezado no se repetirá, por ejemplo, en cada una de las páginas impresas. Te indicamos cómo puedes hacerlo posible. Lo primero que debes hacer es abrir Microsoft Excel y la hoja de cálculo en la que vas a trabajar. La nuestra es una tabla de datos numéricos, cuyo encabezado aparece exactamente en la parte superior y corresponde a la primera fila. Por su parte, la tabla completa supera la extensión de una sola página impresa y si la imprimieses ahora, el encabezado únicamente aparecería en la primera página y no en el resto. Para lograr que esto sea así, accede ahora desde la cinta de opciones superior a la pestaña diseño de página y pulsa una vez en el icono imprimir título. Lo que verás ahora será una pantalla de configuración. En esta ventana lo que nos interesa es el apartado repetir filas en extremo superior. Aquí debe aparecer escrita la referencia a aquellas celdas, en este caso fila, que contiene los encabezados de la tabla. Podrías escribirlo directamente o, si lo prefieres, seleccionarlo directamente, algo que es bastante más sencillo. Para ello, simplemente pincha en el icono de la derecha y haz clic en cualquier celda de esa fila. Como verás, toda ella completa quedará seleccionada. Vuelve a hacer clic aquí en este icono y ya aparecerá escrita esa referencia. Por último, pincha en el botón aceptar. Tras haber accedido a la opción imprimir títulos, podrás comprobar que en tu hoja de cálculo aparecen unas líneas delimitando dónde termina y dónde comienza cada una de las páginas que se imprimirán. Así, por ejemplo, en la segunda puedes ver que no aparece repetido el encabezado de fila que sí que tenemos en la primera. Sin embargo, vamos a acceder ahora a la vista previa de Excel. Para ello, presiona, por ejemplo, la combinación de teclas control F2. Lo primero que verás será la primera de las páginas que se imprime y como ves sí que aparece el encabezado de fila, es decir, lo mismo que veíamos en la hoja de cálculo. Sin embargo, si pasamos a la segunda de las páginas impresas, esta vez sí que aparece repetido de manera automática ese mismo encabezado y lo mismo ocurre con la tercera de las páginas. Si imprimieses ahora, desde aquí, se imprimirían todas ellas con el encabezado correspondiente. Por otro lado, si en un momento dado se necesita, también es posible fijar como encabezado de tabla varias filas, por ejemplo aquí, que serían dos en lugar de una. Para ello hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes, es decir, desde la ficha diseño de página hacemos clic en imprimir títulos. En este caso borramos lo que ya teníamos escrito e igual que antes seleccionamos las filas que van a ser encabezado, en este caso dos. Su referencia queda fijada y ya simplemente hay que hacer clic en aceptar. Igual que antes accedemos a la vista previa, preliminar, con control F2 y aquí, bueno, en la primera página vemos exactamente lo mismo que vemos en la hoja de cálculo, pero al pasar a la segunda página vemos que esta vez aparecen repetidas dos filas y lo mismo ocurre con la tercera.